Con el poder del guardián, el árbol se libró de la corrupción, pero aún había fantasmas que serían oídos. Absalom, ¿cabalgarás una vez más? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo, no puedo equiparme con eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡No puedo! No, aún no puedo usar eso. 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 ¿Te ha enviado el canciller? Bien, Ginete. Ya vencí una vez a la muerte y puedo hacerlo de nuevo. No tengo ni idea de qué estás hablando. Claro que no, aún no puedo usar eso. No puedes haber conocido el canciller. No parece lo que se llama el canciller. Su lengua lleva el canciller. No puede usar 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 el canciller. Impresionante. No puede usar el canciller. No puede usar el canciller. ¡Gracias! 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 ¡iantil dudaking. ¡Antos estable! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo. ¡Gracias! 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 Sí. Y si pretendes tener problemas con ese bruto, es que estás loco. Quiero una audiencia con el rey de los muertos. Lo que pensaba, loco. Nashor te hará pedazos. Tú sobreviviste a la arena. Al menos, partes de ti. Desde que me enfrenté a él hace mucho, Nashor se ha hecho más fuerte, y nutriéndose del aire y de la carne de los que cayeron ante él. Yo luché por la vida, para volver a la tierra y mandar un ejército que lo conquistara todo. Pero aquí he de servir. Yo, Draven, que no me incliné ante ningún hombre, que el rey muerto no lo sea, no me consuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡Suscríbete al canal!